Amanecer 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 Es profunda como el mar, imposible de volar. La, 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 la. Y en las noches de desesperación, tú me hiciste pensar que aún existe Dios. Y por eso creo en ti Profundo es tu amor, es tu amor, profundo es tu amor Y estoy seguro que esta herida que en mi corazón Tengo por ti Es profunda como el mar Imposible debo dar Ah, es tu amor, profundo es tu amor Y estoy seguro que esta herida que en mi corazón Tengo por ti Es profunda como el mar Imposible debo dar Imposible debo dar Imposible debo dar Imposible debo dar